Ojalá que estemos a la altura de la gente, la calidad de San Carlos. Venimos con dos representantes locales, uno es Matías Marro, un tipo de mucha altura, y el otro es Javier Pérez, no tan alto, pero igual de simpático. Lo entrevistamos porque era muy alto para él. Exactamente, además estamos a contrarreloj con los últimos preparativos, salimos en 40 minutos y la verdad que la atención, la calidad de la gente, es tan lindo salir de Capital, lo mejor que te puede pasar de Capital es irte. Y llegar acá, y realmente somos muy agradecidos de estar acá, para mí es muy especial y le vamos a meter toda la garra para que el show esté a la altura de toda esta movida. El show es música y humor, ¿no? Sí, lo que nosotros planteamos es un espectáculo principalmente de un humor, un humor ATP, sano, donde nos reímos y nos peleamos nosotros sin ningún tipo de agresión, agresividad, digamos, es un humor medio pavote, pero es lo que nosotros nos sentimos cómodos. Y lo que hacemos es, a través de la música, la percusión africana, nosotros metemos un impronta donde aparecen los personajes y hay un desarrollo de un guión no literal, pero que está plasmado y se ve, cada uno interpreta como hay una abstracción en el planteo, todo lo que quiere, pero un poco se trata de la relación interpersonal y cómo los personajes se van acomodando, quieren llamar la atención, está el ego, está la, bueno, lo que es más o menos la vida en sí. Estuvieron en otros lugares, sabemos, bueno, algo nos han contado los chicos de Takuruka, recorrieron distintos escenarios de prestigio, por eso también hoy muy contentos de que estén aquí en nuestra ciudad, que a veces para ver espectáculos de estas características tenemos que ir a las grandes ciudades o tenemos que ir a las capitales, y bueno, es un placer no poder recibirlos aquí en nuestro pago chico. Sí, nosotros estamos hace más de 11 años con esta formación y hemos viajado por varios lugares y es lo mejor, lo que más nos gusta a nosotros es viajar y en un escenario de estas características uno puede hacer todo, es una comunidad absoluta, la parte técnica es fantástica, la gente que trabaja acá en la biblioteca, todas las predisposiciones, son gente profesional, que la verdad que eso, eso no tiene precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!